A ver, hay varios puntos que preocupan a la gente. En principio, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque si todavía no se salda la deuda con Palestino, San Lorenzo no podría incorporar. ¿Está encaminado el tema? ¿Lo estás hablando? ¿Está Lámez? ¿No está Lámez? No, 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 estamos trabajando el tema. No solo Palestino. Tenemos otra división del pase de Gordillo. Y bueno, ahorita entraron dos divisiones de Ceruti y de Luz. O sea, esto para que muestre el día a día, no sé cómo estamos. ¿Pero para cómo entró una división de Ceruti? Sí, entró una división en AFA porque, bueno, estamos negociando con Ceruti la deuda desde hace mucho tiempo y, obviamente, el juicio de Bellucci tuvo saldo a favor de Bellucci. Entonces, estamos negociando, pero digo que no es una sola división. Por eso digo que el panorama es complicado, pero nosotros vamos saldando y vamos saliendo. Ya hablamos con el presidente de Palestino, estamos trabajando en alguna propuesta que lo vamos a seguir discutiendo en la semana. Estamos trabajando con el caso Ceruti y el caso de Bellucci. Y también que el menor de todos que es el tema Gordillo, que reclama el club de Gordillo, de 8.000 dólares o algo así. Ya que son varios los temas que estamos abordando, pero bueno, yo le quiero dar la tranquilidad a la gente de que, bueno, la prioridad es esta para levantar estas inhibiciones porque tenemos que trabajar un reforzo del plantel también. Claro. Vimos en el semestre las debilidades que tenemos, entonces también hay que pensar en cómo reforzar. Vamos a tener que tener ingenio y creatividad para reforzar el plantel. Sí, me imagino, pero dejame hacer un punto, porque me imagino que la gente quiere saber esto a medida que vas hablando que trato de hacer una especie de voz del hincha. Y algo que como hincha que soy, socio y demás, también me preocupa. Digo, el otro día vi a un Ceruti, en realidad ya me habían dicho que Ceruti está muy comprometido con el plantel, muy metido en San Lorenzo, y que cuando a ciertos jugadores parece que todos le chupan huevo, la procesión va por dentro. Al punto tal de que terminó llorando, declarando con los colegas de la televisión. Lo que no entiendo es cómo un tipo que está jugando en el club... No, bueno, pero porque... No, 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 para, para. No se inhibe. Esto vino de antes, viene ya de antes, está vendida... O sea, no es Ceruti, el problema es los abogados, la discusión que tenés con el entorno. Pero yo le... Primero, Ceruti dio todo lo que tenía, cuando apostó, cuando nosotros hicimos los ofrecimientos para que sigan el club, realmente hizo una apuesta importante. La deuda que tenía creo que bajó a la mitad, porque recibió bajar mucho la deuda. Recibió plata. Fue muy buena, recibió, exactamente. O sea, estamos reconociendo todo eso. Bueno, también tenemos que cumplir nosotros. Si nosotros después pautamos algo y no terminamos de cumplir, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? A ver si te entendí. El problema que tenemos es que estamos también con pocos ingresos, porque al no participar en copas, los ingresos son complicados. A ver si te entendí. La inhibición de Ceruti venía de antes y es un tema legal. Cuando Ceruti vuelve a San Lorenzo, acepta resignar gran parte del contrato, por ende... Decidió seguir en San Lorenzo. Y decidió seguir en San Lorenzo. Y por ende, lo que estás resolviendo, lo que están resolviendo ahora es la vieja inhibición, que seguramente se va a resolver favorable para San Lorenzo. Seguramente, estamos trabajando con eso. Bien. Y después dijiste algo de Gordillo, el que reclama es el club. Sí, el club de Gordillo reclama, quiero decir, las inferiores, ¿no? 28.000 dólares de lo que fue el pacto. Ah, los derechos de formación. La formación, los derechos de formación, claro. Bien. Y en cuanto a Beluche, ¿cuál es la situación? Bueno, Beluche, bueno, el juicio laboral y el reclamo normal, ¿no? Hay que cumplir, ¿qué va a ser? Son parte de la problemática de las apuestas que hicimos. Y bueno, hay que ir resolviéndolas. Y a poquito las vamos resolviendo. Bien.